gente como se encuentran bienvenidos a mi canal yo soy Humble K vamos a ver el capítulo 13 de re cero este el episodio anterior tuvo mucha información pero como dije antes todavía no la puedo conectar mucho así que veremos veremos este episodio que me han hablado tanto de este episodio así que vámonos directamente a la reacción en este episodio No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. hasta que este veamos el próximo episodio pero un episodio muy interesante otra cosa es que ¿será que Subaru puede aprender a ser un caballero? ¿cuánto tiempo le tomaría aprender? ese es el problema con Subaru que Subaru no es un personaje tan fuerte como otros protagonistas entonces no sé cuál será el potencial de él pero en algún momento va a tener que empezar a entrenar de verdad entrenar todos los días o algo así si es que de verdad quiere ser fuerte pero bueno la verdad es que no sé, estoy muy muy dudoso de las cosas que van a pasar pero sí fue un buen episodio para entender muchas cosas la verdad es que este anime te agarra por tantos puntos que es tan complicado a veces poder formular alguna predicción es muy a veces muy complicado poder formular una predicción para este anime porque te agarra por diferentes puntos hay cosas que se pueden predecir fácilmente pero en este anime la gran mayoría de las cosas es mucho más complejo y va más allá de lo que nosotros vemos ¿no? pero bueno no tengo nada más que decir pero muy interesante el episodio estoy muy emocionado por lo que va a pasar después porque muchos de ustedes me han estado diciendo que pronto habrá contenido mucho más interesante así que bueno esperaré por ese contenido y lo veremos en la próxima reacción así que muchas gracias por ver esta reacción denle like suscríbanse al canal y nos vemos en la próxima chau